buenas preguntaban por el 147 torreto donde están los motores no tienen motores le pinté el vano motor bueno ahí se empezó a ensuciar por la lluvia un poquito pero está todo pintado esto pinté el interior no va más alfombra va dos butacas de competición y nada más todo pintado esto también es mugre pero ya estamos todo pintado esto ya está listo para entregar esto se lo va a llevar jorge norles del taller carranza él está preparando el motor está preparando la tapa la leva la caja de cambios todo lo hace él en su taller ahí en paternal capital federal provincia buenos aires contáctelo los mejores fiat arma todo y bueno me los pasa para que les haga algunos detalles está lindos y así seguro va a ir mil 9 con cuerpos todo para clases 7 8 va a ir con todos los fierritos cambiar el regulador fácil sacan esta peli está esta palanquita hacen palanca con el estornillador sale y después esto lo giran lo giran y sale por el que es regulador viene con un tornillo ahí es el del bora listo en los 16 en los celta en los fan esta pieza la tenés adentro del tanque de nasta donde está el flotante ahí adentro está así que eso y si no usen una reguladora externa por ejemplo esta la sacan de la rampa siempre en el retorno los reguladores entran hasta y la que sale va retenida lo retenes con esto o sea tiene que entrar directo de la bomba y la que sale es donde vos tenés que poner una regulador hay una vez y dice una crotada una crotadita este que es el retorno puse una abrazadera y entré a dar a dar y medio que estrangulé esa manguera y me levantó presión es una villariada por si no querés comprar esto que debe estar como una luca 200 una abrazadera ahí empezó a apretarle al retorno no y listo entrada siempre libre es muchachos traen hasta eso es todo amigos estamos grabando estamos grabando no me complace la cámara acá por favor director con esta cámara no así no con ese perfil no preguntas y respuestas así breve rapidito para no aburrirlos por ahí les entretiene o no dígame si les entretiene esto que les conteste a todos así o les escribo lo mismo pero por ahí así me van a entender un poco más y de paso me miran y me entretengo un poco más otro fiat ya sé que son todos fiateros los argentinos fiat y fiat 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 otro fiat armado por carranza tapa leva caja todo carranza jorge norres el mecánico yo ya le digo jorjito norres es jorjito norres el preparado taller carranza en paternal capital federal provincia de buenos aires hacia el exterior le mandan la tapa la lima un crack todos los fiat los hace este lo único que en lo que participe yo en la instalación eléctrica de la computadora y de las luces instale una fuente 350 todo el cableado tratar de hacer lo más prolijo posible a ver si se ven ven ahí las mallas usé todas las mallas está bien en las computadoras es un poco más estéticamente eso el auto lo había armado hace un tiempo y bueno no arrancó porque hay dos cables que los solde mal un error mío así que mañana lo voy a estar corrigiendo y voy a ver si mañana ya le doy marcha y estamos así ya lo es un motor 1.7 así lo programan y ya va a correr va a participar en las picadas de cuarto de milla de buenos aires seguro y va a recorrer todas las pistas va a estar por todos lados son unos cinco puertas de iván así que alto misil va a dar que hablar 1.7 ojo bueno a ver cortita para hoy domingo hoy es mi cumpleaños y fui a comer con mi vieja la pasé ahí en familia algo tranquilo iba a ser una joda el año pasó hice una joda acá que duró de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde 3 de la mañana perdón duró alrededor de muchas horas vino mucha gente y hoy dije no voy a tomar yo solo lo paso con mi novia y felices los dos y tranquilo que ven todo ahí es un trago especial que me amo cultive una hago huertas también primero en instagram había editado cursos de cocina algunos los veían los que me siguen desde antes de instagram pero no me fundí así que no puede ser cocinero cultive una menta y me la puse en el vaso toda una menta con un poco de limón le puse soda mucho hielo partido con la masa lo trituras al hielo y le echas un ron hoy el coto tenía el ron de barato muy barato así que tomalo así como villa así no entra hasta el lado hoy es un día especial para hacer esto lo tuve que pagar yo porque si espero que las publicidades me paguen a mí me voy a morir de infeliz cortita y al pie onis con 24 con 2.4 si se puede picadas en la calle no no se puede hacer eso no no la van a ver correr la camioneta el onis con el 24 si lo dije todos los motores que vos quieras ponerlo con eso motor toque al palio hl si se puede motor torque es un motor nuevo moderno de fiat hay poco desarrollo pero todo se puede desarrollar nadie nace sabiendo así que los leveros por ahí nunca hicieron una leva de esas pero la pueden desarrollar en conjunto con vos que quieras desenvolver plata en ese motor volván en foc para que ande un poco más hay un taller acá en ciudadela gustavo penín se llama mecánico un saludo a él que hablé mucho por teléfono con él y me brindó muchos datos sobre el tema de las nuevas variables en el motor dura tec ya que él arma esos motores y bueno desarrolló algo una versión p se llama de penín para el volgó el tren muy buenos caballos lograron con una etapa mejorada un poco no mucho de eva y un filtro cónico y una reprogramación y si no turbo o nitro le pones a los box calienta el corsa seguro es el termostato al muchacho de uruguay creo una corsa pick up seguro es el termostato anulalo sacalo adentro sacas el termostato le pegás un martillazo ahí a la chapita de aluminio salta el resorte salta todo y ponerlo vacío páginas mías de facebook me pueden localizar en chiapone racing facebook chiapone racing también damián chiapone el facebook ahí tengo cinco mil amigos no puedo agregar más y si no instagram damián chiapone ahí a veces contestó a veces no porque no lo abro mucho pero ahí están todos mis datos si conecte una inyección daxi conecte todas las inyecciones la edad todas una sola nacional me trajo problemas se me fundieron varios motores tipo de desvap todos se pueden hacer todos tipos de swap se pueden hacer cualquier motor que tenga buena potencia se puede adaptar en una carrocería si en la carrocería es más liviana más fuerte vas a andar en picadas esa es la lógica el fiat 47 ya se lo mostré de ahí también de carganza el taller todos los corsa son iguales y todos los caminos conducen a cordo todos los corsa son iguales las plataformas de abajo las mismas que el suzuki fan el celta son todos iguales la misma plataforma opel corsa 94 también opel porque porque no estaba chevrolet o chevrolet en el 95 empezó a fabricar otra vez auto se fue en el año 78 por problemas del país y volvió en el año 95 porque vio que se podía hacer algo y empezaron a fabricar como chevrolet anteriormente venía el opel astra opel vectra y opel corsa venían como opel y otros vehículos venían como gmc general motor company eeuu el clio 1.4 energy le puedes poner un cargador tld ahí nomás y probas eso y si no una inyección programable o la inyección de corsa con un múltiple admisión nuevo mariposa de corsa sensores de corsa bobina de corsa la rueda fónica de corsa se la adaptas ahí cuatro inyectores y te va a quedar multipunto va a mejorar un poquitito la performance y vas a tener un menor consumo seguramente si puedes hacer eso económico también temas de caja para los cosas después más adelante lo hablo aceite también volvá que nunca preparé ninguno el regulador de nasta y los muestro repuesteros los respuesteros bueno hay de todo hay gente que vende más barato vende más caro yo salgo a recorrer precio busco precio lilita de lazari también buscaba precios señora busquenla en Facebook una señora grande que ya murió hace muchísimos años pero recorría todos los almacenes para conseguir mejor precio así que hay que buscar precios en la casa de repuestos había una diferencia la otra vez fui a comprar una distribución de un peugeot 7500 pesos en un lado la misma distribución en otro lado 6500 así que yo compré al cliente la de 6500 más barata le digo el cliente siempre porque muestro las facturas facturas de no como facturas con dulce de leche así que si algún día vienen traten de no traerme facturas con dulce de leche que me sacan acné tengo granos porque soy un chico de 18 años y me salen granos el gol pistonea puede ser la puesta a punto de abajo ahí donde está el engranaje que mueve el distribuidor puede ser eso que te haya corrido un diente o el distribuidor está muy avanzado o la nafta y si no llevan un mecánico que te lo revise a ver cuál es el problema de una cosa de eso listo el aceite bueno usen 1540 pero yo te recomiendo el 1540 sino la que te recomienda el fabricante en los primeros kilometrajes después las concesionarias te rompen el orto y no son más que un mecánico más como yo como cualquiera que está acá como cualquier lubricantro así que lo mismo vayan a un lubricantro le va a salir un poco más barato eso de ahí se lo llevé al servicio oficial es servicio oficial te pensás que los que trabajan ahí adentro fueron con el de volvagen fueron a alemania a estudiar y los trajeron así como robot acá al taller no es un pibe que estudió como yo en el mismo colegio que estudié yo ellos están ahí yo me puse mi taller pero no te creas que son mejores porque el encargado que está ahí viene y le dice al mecánico cambia todo tira toda la basura y pone todo nuevo y es así cualquiera y así te va a andar perfecto pero saliste de ahí un servi 8 9 lucas 10 lucas un servi de cambiar aceite y revisación de todo y nada te lo puede hacer cualquier mecánico revisarte el auto completo y capaz de llevarle lleva una gaseosa si ché me revisa la pastilla así ahí miro mira ahí alumbra ahí entre las ruedas y ves si la pastilla está bien o no que te digo nada tráeme una gaseosa y si no anda al servi pagada 10 lucas y nada si te gusta si te gusta problema tuyo que más nada más después de oberjol y si tengo mucho para hablar pero bueno me chupo huevos me chupo huevos me chupo huevos me da un trago no oberjol y tenés que hacer como 20 veces el mismo video lo tenés que hacer 20 veces o sea repetir la toma 50 mil veces y perdiste 5 días filmando y no trabajaste nada porque te filmaron 80 veces por ahí viene en un día te dice che salió mal hay que retomar todo bueno saca la rueda 7 8 veces ah me preguntaban como se afloja la rueda 27 grados a la izquierda dividilo por 3 y fijate ingresa en la computadora los datos de la tuerca si es 7 por 1 25 10 no se que paso es dividilo por 40 y ahí te fijas si podes aflojar la rueda no todas las ruedas se aflojan iguales y después la podes cambiar cambiar una rueda la puede cambiar cualquiera reparar una rueda pocas personas un panelito ahí y ya estamos cerrando ya está feliz domingo para todos nada sean respetuosos en la calle no boludeen no insulten no toquen bocina no pasen en rojo usen cascos en cinturón y traten de ser más respetuosos y frenen una esquina dejen pasar al otro y ustedes se van a sentir más contentos porque hicieron algo que a ustedes no se lo hacen y el que pasó va a decir uy mirá me hicieron eso me dejaron pasar ahora en la otra esquina voy a dejar pasar yo y contagiados efecto hay una película efecto cadena no se que le dicen así la gente va llegando al baile quieren salir en el youtube dejé la puerta abierta de la casa y empezó a entrar gente no importa ahora corto bueno felicidades feliz cumpleaños para todos los que están ahí viéndome recuerden esto lo pagué yo no me lo pagó nadie así que bueno nos vemos abrazos gracias 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 Gracias.